2013, 2014 y 2017 Detalla de oro individual en los Juegos Olímpicos de Pekín Detalla de oro en nobles en los Juegos Olímpicos de Tiro con Mar López Campeón de la Copa de Ibixen 2004, 2008, 2009 y 2011 ¡Este es el número uno del mundo! ¡Galanzia! ¡A todos vosotros! ¡Las ganaduras!